¡Suscríbete al canal! Un saludo a toda la gente que viene 90 minutos, que escucha 90 minutos. Todo bien, entrenando duro. Ya venimos de una pelea en Los Ángeles, donde tuvimos a un fuerte rival. Y ahora preparándonos para seguir a lo que viene. Bueno, si fue una pelea con el mexicano Castañeda, ¿cómo fue el resultado? Bueno, la pelea con Roberto Castañeda fue bastante buena. Es la primera vez de mi carrera deportiva como profesional que noqueo a un mexicano en Estados Unidos. Además, había tenido el placer de noquear a un boxeador mexicano. Era el regreso, como llamaron en la vela. ¿Es un grupo mexicano, no? Claro, son súper duros, son los mejores del mundo. Como llamaron en la vela, el regreso de Hugo Romero a los rines americanos. Y fue algo espectacular regresar con un knockout y ganar una pelea en cuatro saltos. Un boxeador de un récord tan bueno, con 20 ganadas y 19 knockouts, un pegador. Y las cosas han dado de la mejor manera. Hemos estado preparándonos fuerte para olvidar de tomar lo que viene con Roberto Romero. Precisamente, es un boxeador que le da a usted ya una medida. ¿De qué está usted en su preparación de tomarse más confianza para lo que viene? Claro que sí. Yo ya venía haciendo un trabajo aquí en Colombia, realizando peleas con boxeadores de afuera. Pero ya cuando se le da la oportunidad a Momo Romero de ir a Estados Unidos y de pelear por Fox y dejarse ver a nivel internacional por muchas personas que siguen a Momo Romero, es algo grande para la empresa de Tom Soft Boss y de Garisho Promotion. Saber se me abrió las puertas para otra pelea. Entonces, estamos pendientes de lo que va a suceder este año. Bueno, de frente a un año de regreso, porque el Momo perde el título con el Kiko, el español, después de una lesión, el Momo se va para Barranquilla, vuelve a Cali. Hemos sabido también por las dificultades personales familiares que han pasado preocupadas. O sea, no ha sido un año, hace un año hay contrastes. Sí, ha sido un año difícil, pero hombre, hay que luchar porque si uno se queda en lo que está pasando en el momento, se viene abajo. Tú sabes, más que nadie me conoce, desde un pequeño ha estado siguiendo mi carrera. O sea, es que soy un hombre que me gusta luchar, que me gusta salir adelante y no lo hago solo por mí, sino porque tengo mis hijos y quiero darle un mejor mañana. Y por eso he preparado de la mejor manera para volver a tener otra vez el sector mundial, que es lo que estamos buscando realmente. La empresa Garisho, no son voces, la empresa Miricham. Estamos luchando simplemente para volver a hacer lo que es los campeones del mundo y no perder como perdemos. Bueno, precisamente cuando uno pierde, aprende lo que es el sabor de la derrota, las dificultades. O sea, ves que hay knockouts que son un reto. Eso le puede ayudar a pasar a usted su carrera. Arranca y pierde la primera defensa, que de pronto no era el momento. Y ahorita lo va a disfrutar más cuando vaya llegando a este título mundial. Bueno, se perdió, se dio cuenta uno de las falencias, que había hecho mal, de la farándula que se había tirado de la televisión. ¿Cómo es eso de la farándula? Explíqueme, Gérez. O sea, de estar rodeado de amistad, de estar viniendo para una discoteca, de estar viniendo para otra, de estar ahí se el contexto de sus entrenamientos. Y usted se vino para Cali, le dijeron que es en Barranquilla, concentra, y usted se vino como buen caliño y le devolvió. Me devolví, me tiré a la calle, a la joda, con los isquiamigos que llegan en el momento de la fama. Y aún no se da cuenta cuando regrese, cuando vi que los amigos ya no están. Estaban en las buenas, pero no estuvieron en las malas. No estuvieron en las malas, simplemente don Rodrigo Bermúdez, que es un gran amigo que me ha ayudado siempre. Es la única que me puedo destacar siempre, porque fue el que me ayudó desde mi pérdida. Y ahora, ya que mi carrera se retomó, se reenojó, este es un Momo Romero más disciplinado, más serio, más enfocado en lo que quiere hacer. Estamos a hacer las cosas de la mejor manera. Y se están viendo los resultados ya. Un goceador que es muy estilista, ganando por nocao, pegando en tierras americanas, o sea, de trabuceadores que son de mucho nivel, como son los mexicanos. Este es lo que es grande. Bueno, Momo, comienza el pálpito ya, la pelea que viene contra quién es, dónde va a ser y qué significa. Bueno, la pelea en este momento no la tengo definido, no tengo definido el nombre. Se llama, es la pelea de Zárate, él peleó en mi velada, peleamos juntos. Es un goceador bastante fuerte, no va a ser una pelea fácil. Como todo mexicano es bastante agresivo. La pelea la empató. Fue la pelea de Estrelar, la pelea de título en el momento. La empresa decidió en la velada que, cuando pelea el Momo Romero, somos de la misma empresa. Bueno, van a pelear ustedes dos, van a ustedes a ver, aquí tiene que ser un campeón mundial, van a definirse ustedes dos. Para mí es una oportunidad inmensa poder bucear contra estos goceadores que son experimentados, esos goceadores buenos, y mejor poderle ganar a esta clase de goceadores. Y bueno, la empresa está contenta. Total, el que gane del próximo de la empresa, para ello no va a ser nada fácil. O sea, ustedes van a pelear con Zárate por el título mundial, o sea, ¿y en qué fecha es? 17 de diciembre. O sea, el 17 de diciembre vamos a darle a recompensar el título, o sea, toda la preparación que viene aquí para adelante es una de esas objetivas. Sí, no se ha perdido la preparación, estamos en ese lasto de tiempo, y la pelea va a ser, ahora el 17 de diciembre no ha cambiado la fecha, la pelea va a ser en la ciudad de Panamá, entonces pues esperamos, esperamos que la, va a ser la convención mundial que va a ser, que se va a regresar en Panamá, creo que la pueda ser de una buena manera. O sea, estamos hablando de un boxeador que usted conoce, que usted ha entrenado con él, que es uno de la misma cuerda, o sea, de cuántas veces, no sé qué ser triunfalistas, pero me imagino que ahora van a comenzar a marcarse en los entrenamientos y en todo, mucho más. Bueno, sí, entrenamos en la misma cuerda, o sea, somos de la misma cuerda, pero cada quien entra en su gimnasio. Entramos en el gimnasio aparte, pero cuando vamos a pelear, la mayoría de veces, ellos pelean en el mismo escenario. Sí nos conocemos, nos hablamos, incluso somos amigos, incluso, pero bueno, este es un... Pero ya en el ring ya todo pasa a otro segundo... Claro, que sí, este es un deporte donde el que gane es el que se lleva los triunfos, las alegrías, entonces hay que ganar. Amigos abajo, arriba somos dos enemigos y tengo que ganar. Bueno, como precisamente está la oportunidad, un año de contraste, es un año difícil, sin sabor de una lesión, lo que le pasa a su familia, su papá que ha estado en un juego, que está enfermo, pero la oportunidad es cerrar el año con reconquistar el título. Tenemos esa convicción. Sí, nosotros empezamos otra vez a realizar, a pelear, la meta es ser campeón del mundo, aquí no hay otra opción. O sea, eso cero, cero. Y esa es la oportunidad. Y esta es la oportunidad, la oportunidad es, es el 17 de diciembre y hay que cogerle de la mejor bandera y hay que ganar la pelea. Y usted precisamente, como decíamos al comienzo de la entrevista, usted está de trámite, usted está pasando por Cali, va a estar en Barranquilla y ¿cuándo se va a ir a Estados Unidos? El 10 de noviembre. El 10 de noviembre usted se concentra en Estados Unidos, ¿cómo vamos a dejar las tentaciones, el tema de la vida de la casa? ¿Se va a concentrar para hacer campeón? Sí, 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 ya lo vamos a meter de lleno. Ya, bueno, más bien, es como una preparación para una pelea que ya se realizó, no se ha perdido. Entonces, finalmente, a continuar lo que estamos haciendo. Hugo, pues muchas gracias por haber estado un 90 minutos con usted y con usted le conocemos la carrera de toda la vida, desde que era un niño que soñaba con ser campeón mundial en el colisio del pueblo cuando iba a entrenar. Sí, 90 minutos, he estado en todas, en las buenas y en las malas, eso siempre se destaca. Usted, sobre todo, me conoce a mí desde muy pequeño, desde los 8 años más o menos. Entonces, le daré un gran saludo a toda la gente, a todos los 90 minutos que tuvo usted el Nomo Romero y que aquí estoy siempre para ustedes. Bueno, bueno, pues a las cámaras de 90 minutos, el mensaje a todos los seguidores por internet, a todos los servidientes y el compromiso que adquiere el Nomo en poder luchar por ese título mundial. Bueno, el mensaje de parte del Nomo Romero es Campo Mundial de Boceo, para toda la gente bella de Cali que viene 90 minutos, que vamos a volver a tomar el título, que este 17 de diciembre vamos a ser campeones del mundo. Que me sigan a mi Instagram, arroba modo preciado. Que estén bien. Y me gusta verlo así, concentrado, como usted dijo, sin tentaciones, sin la rumba, sin hacer ese choque. Bailamos después del título, pero una noche y seguir como ese deportista que lo hemos conocido, como usted decía, desde los 8 años trabajando, pues entrenando y luchando para hacer una figura. Así hay que ser, así hay que ser. Sí, sin correrse por otros caminos y dar lo mejor de nosotros para dejar nuestro país y nuestro departamento en alto. Y a la ciudad de Cali. A la ciudad de Cali. A más que usted es el primer caleño campeón mundial. Sobre todo. El primero que ha habido y el primero que hay en la historia. En la historia. Y ojalá que sea el primero que retome un título mundial. Sí, que llegue a tener dos títulos y estamos para eso. Muy bien, era Jonathan El Momo Romero, aquí en 90minutos.com, desde el sur de Cali les informó Oscar López Noguera.